Queremos informar a clientes y productores de la zona sobre este evento que va a estar realizando Ramón de Castro, que es la feria original del repuesto. Se va a estar realizando el día 21 de agosto, a partir de las 9 horas, en nuestra sucursal de San Martín de las Escobas. Para los que no conocen lo que es la feria, es un evento donde el productor puede comprar repuestos con descuentos imperdibles. Además de participar de varios sorteos, entre ellos un viaje a la Farm Progress Show que se realiza en Estados Unidos. Entre otras cosas, van a recibir capacitación referente al mantenimiento y uso correcto de sus equipos. Y podrán charlar mano a mano con ingenieros y profesionales de John Deere. Además de todo esto, serán agasajados con un almuerzo campestre y va a haber un show humorístico. O sea, este es el momento ideal para todos los productores que están pensando en reparar sus equipos, de hacerlo con repuestos originales y al mejor precio. Se pueden acercar a la sucursal y también se pueden inscribir a través de nuestra página web que es www.remondacastro.com.ar